hola hola mis corazones muchas veces por acompañarme de regreso al canal bienvenidas a un nuevo vídeo del cual vamos a estar recibiendo este nuevo mes el cual marca definitivamente la recta final de este año que ha sido wow 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 tremendo para todos así que qué mejor que recibir este mes a darle la bienvenida con ideas precisamente de ese tema decoración para nuestra entrada o recibidor así que en este vídeo voy a estarles compartiendo algunas ideas súper sencillitas fáciles de hacer de recrear ocupando materiales que o bien pueden tener en su casa y quizás pueden conseguir de una manera muy fácil o independientemente de si no lo tienen o no pueden conseguir los materiales que yo voy a estar ocupando pues también pueden ocupar cualquier otra cosa que les sirva o le funcione para poder recrear estas ideas así es que sin más les invito a que me acompañen durante todo este vídeo para que conozcan las cosas que hice para poder declarar mi entrada en esta navidad 2020 para la primera idea o lo primero que hice para decorar esta zona de la casa fue invertir en un set de luces leve de esas de lagrimitas este tipo de luces lo colocamos en todo el borde de la galería del porche y eso ayudaron a aportar un toquecito cálido y no sé cómo vibrante a ese espacio a pesar de que estas son luces fijas no tintinean ni nada pero ya con este tono amarillito que tiene ese tono amarillento pues dan la sensación de calidez y sobre todo porque ellas reflejan un poco el cristal de la ventana y bueno para mi gusto lucen muy muy bonita y aportan la idea de la ocasión para la que estamos decorando que es la navidad y estas pueden combinarlas con diferentes opciones yo en este caso mantuve un tanto mínima solamente coloqué las luces de ese lado pero he visto muchísimas ideas sobre todo en casas vecinas donde los míos señores le ponen guirnaldas le ponen esferas de diferentes tamaños les ponen sobre todo pino natural y eso se ve hermosísimo así que opciones para este tipo de cosas infinitas luego de colocar las luces pensé que eso sería lo único que iba a ser para decorar esa zona pero me seguí inspirando y más aún luego de que una amiga me enviara por facebook esta foto la cual como pueden ver simplemente son esferas navideñas colgantes y aprovechando que yo tenía un montón de esferas guardadas dije bueno sí 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 voy a hacer esto en mi ventana entonces para crear esta idea lo que vamos a ocupar son un grupo de esferas navideñas de distintos colores o de varios colores o de un solo color como ustedes prefieran ocuparemos también hilo o cuerda yo en este caso estoy utilizando hilo de yute pero tenemos que hacer con esto es ir atando el hilo o la cuerda a las esferas y éstas las iremos colgando a la ventana delimitando las alturas unas más altas que otras y también pueden limitar el tamaño uno más grande que el otro o el color ahora para cubrir la parte de arriba que no se viera la soga que une lo que dice fue aprovechar esta guirnalda que compré en la tienda de dólar general por un total de 10 dólares para colocarla en el tope de la ventana esta viene ya con esas integradas y trae estas hermosas piñas de pino y eso fue lo único que hicimos en primera instancia en la ventana quedando de esta manera ahora bien al día siguiente me di cuenta de que esta idea no va a funcionar mucho colocando las esferas por la zona de afuera ya que en esta temporada hace mucho viento y las esferas estaban como generando un poquito así que decidimos pues parar un poquito la composición y colocarlas por la parte de adentro luego de haber olvidado las esferas a la parte de adentro note que la guirnalda como que no lucía mucho allá arriba así que lo que hice fue retirar esa guirnalda también y en su lugar ocupar esta otra guirnalda que la tenía en mi casa desde hace muchísimos años en este caso si ustedes quieren que su ventana o su puerta o el marco de la puerta donde sea que ustedes vayan a crear esto se vea más elegante pues lo único que tienen que hacer es número uno invertir en una guirnalda de mucho follaje o que se vea muy realista o número dos si ya tienen como en este caso una así como ésta pueden invertir en follaje ocupar follaje ya sea de vino natural o artificial y tratar de rellenarla para que ésta obtenga más volumen y así se vea más elegante en mi caso como yo solamente estoy utilizando cosas que ya tengo en la mano porque no quería invertir de más pues lo único que hice con esta guirnalda fue primero extenderla en el suelo y sacar la mitad el centro de la guirnalda segundo fue colocarle las luces y la división que le hice al centro es porque voy a estar utilizando estas letras de cartón estas letras las hice el año pasado para hacer este porta medias que les va a aparecer en esta fotito pero ya como este año no voy a utilizar ese elemento pues aproveché y utilicé esas letras y ya la voy a estar colocando justo al centro de la guirnalda de esta manera y esas letras son lo que van a delimitar el centro de mi guirnalda lo siguiente pues es decorarla y tratar de rellenarla un poquito y para hacer esto voy a estar utilizando estos follajes artificiales voy a estar agregando estos placitos que compré en la tienda de dólar general por un dólar y también un par de estas piñas de pino y ya finalmente voy a colocar un poco de cinta para agregar un poquito más de color a esta composición y ya eso fue lo único que hice para crear esta guirnalda y es de esta manera como luce luego de colocarla en la ventana ¡Gracias! 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 Para esta siguiente idea yo voy a estar utilizando este cajón de plástico estos son los típicos cajones donde portan leches y jugos y cosas así y los cuales te pueden vender o te pueden regalar en bodegas o cosas como esas en caso de que no tengas esto pues simplemente ocupa una caja de cartón yo como tenía esto pues es lo que estoy utilizando también voy a estar utilizando un poco de papel para regalos este papel lo compré el año pasado creo en la tienda de un dólar y tal como pueden ver pues me ha sobrado bastante así que voy a estar utilizando lo único que voy a hacer con esto es forrar la caja de plástico así tal cual como si estuviéramos envolviendo un regalo ya que hemos envuelto nuestra caja pues lo siguiente que vamos a hacer es decorarla en este caso voy a estar ocupando cinta en color rojo y ya luego de que tenemos forrada nuestra caja con la cinta y tal podemos colocarle un lazo o como en este caso un simple adorno decorativo que en este caso será ese letrerito de esos que venden en la tienda de un dólar y que se utilizan para decorar el árbol de estas yo hice tres y esa la voy a ubicar en este rinconcito de acá que está justo al centro de la puerta y el marco de la ventana y finalmente vamos a trabajar con el elemento que va a complementar todo esto que acabé de hacer así que para esta idea voy a estar utilizando este jarrón dentro de él voy a estar colocando esta esponja floral y la estoy colocando así de manera que esta entre ajustada al jarrón para no tener ni que pegarla ni colocarle nada extra ahora voy a colocar el pinito dentro de la esponja y con ayuda de la silicona voy a pegar algunas de sus ramas al florero o jarrón para que éste no se vaya a mover con la brisa para tratar de darle ese toque orgánico digamos al pinito voy a estar utilizando un par de piñas de pino las cuales voy a ir pegando con un poquito de silicona en ciertos puntos de las ramas y a este lo único que voy a agregarle son luces navideñas una extensión de luces navideñas que también pertenecían a mi árbol de navidad yo creo que me quedé sin árbol este año así que luego de haber colocado todo esto es de esta manera como ha quedado mi entrada principal y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Espero que puedan sacar alguna inspiración, aunque sea muy pequeñita, de lo que vieron aquí. Recuerden que no necesariamente las cosas tienen que ser súper caras o súper extravagantes. Simplemente utilizando cosas que tenemos a mano, ocupando nuestra creatividad, nuestras ganas, nuestros deseos de hacer las cosas, van a ver que podrán lograr y hacer y crear maravillas. Así que suscríbanse al canal si aún no lo hacen, activen la campana de notificación si ya me siguen para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. También los invito a que me sigan por mis redes sociales si aún no lo hacen para que de esta manera estemos más en contacto y ustedes puedan ver fotos de algunas cosas que hago o que generalmente me inspiro y quiero compartirles por allí. Y ya sin más nada que agregar por este video, me despido, esperando volver a encontrarnos en la próxima. ¡Adiós!